...y nosotros también lo vamos a aprovechar para presentarles este jueves de... ¡Bateados! Aquí, señores, es momento de conocer a nuestros bateados y tener una dinámica muy divertida para que ustedes puedan verlos y después decidir quién se puede convertir en amorosos. Chicos, pongan mucha atención, les voy a explicar, es muy sencillo, tienen que entrar al inflable que tenemos aquí y solo y exclusivamente tendrán que esquivar lo que está girando en el centro. Así de sencillo, brincar o agacharse, dependiendo de lo que suceda. Así que tienen un minuto para demostrar que pueden hacerlo. Quien dure más tiempo será quien pase a la siguiente ronda. Y vamos a comenzar con las mujeres. Tenemos a Jocelyn, a Sara y a Jacqueline. Así que, chicas, por favor, al inflable. ¡Tumbados con el amor! ¡Venga! ¡Venga, vengan, chicas, por favor! ¡Vámonos, vamos! ¡Venga, corran, chicas, que se nos va el tiempo! ¡Corran, corran! ¡Con ganas, Jocelyn! ¡Casi, casi, que está corriendo su minuto, eh, muchachas! ¡Venga, venga, venga! ¡Corran! ¡Corran tiempo, muchachas! ¡Venga! ¡Tienen que brincar! ¡Tienes que brincar o agacharte! ¡Venga, muchachas, venga, venga! ¡No lo detengan, no lo detengan! ¡Vamos, no lo detengan, no lo detengan! ¡Tienen que... ¡Venga, tienen que entrar! ¡Ya, ya, ya! ¡Tienen que entrar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Entren, entren, entren! ¡Si no entran, las voy a descalificar a todas, chicas! ¡Por favor, tienen que estar arriba del inflable! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡Gira, gira, gira! ¡Venga, muchachas! ¡No pueden estar en la orilla, chicas! ¡Tienen que esquivar! ¡Ah, sí, no, 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 no! ¡Muchachas, están descalificadas todas! ¡Chicas! ¡No están haciendo nada! ¡Chicas, me escuchan! ¡Se acabó el tiempo! ¡Están descalificadas las tres! ¡Porque ninguna de las tres hizo lo que se les pidió! ¡Tenían que esquivar lo que está girando en el centro! ¡Así que muchísimas gracias, chicas, chicos! ¡Estaba muy claro! ¡Ustedes ya vieron lo que sucedió con las mujeres! ¡Si no quieren que suceda lo mismo, súbanse al inflable de una vez! ¡Abajo, chicas! ¡Y por favor, brincar o agacharse para que él, lo que está girando en el centro, no los derribe, ¿ok? ¡Así que vamos, 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 chicos! ¡Entren, por favor! ¡Entran todos, entren todos! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Tumbados por el amor! ¡Au! ¡Ya noquearon a dos! ¡Uy, uy, uy! ¡Se están resistiendo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Venga, muchachos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, venga! ¡Cuarenta y un segundos! ¡Venga, venga, chicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Au! ¡Clavados y todo! ¡Malada se están haciendo los muchachos! ¡Venga, chicos, venga! ¡Les quedan todos 28 segundos! ¡27 segundos, venga! ¡No lo detengan, no lo detengan! ¡Ya hasta el casco está saliendo volando! ¡Así es! ¡Queda muy poco tiempo! ¡Venga, venga! ¡Les quedan 16 segundos, chicos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien, señores! ¡Tiempo! Carlos e Iván Carlos e Iván Son quienes mejor lo hicieron Así que en este momento abrimos TV Azteca Conecta, señores Para que ustedes decidan Solo dos de ellos pasaron a la siguiente ronda Así que por favor decidan TV Azteca Conecta Carlos e Iván están en la votación Si es momento de saber quién se convertirá en amoroso el día de hoy Así que entraremos a la aplicación de TV Azteca Conecta Como ustedes lo hacen en casita Y donde dice tú decides Aparecen nuestros bateados y la decisión Con un 74% como lo están viendo en pantalla Es para... Iván Ahí está mi querido Iván Es quien se convierte hoy en amoroso Ahí tenemos la resolución Tal cual como la ven en su aplicación, señores ¡Eres amo, amo, amoroso! ¡Sí! ¡Amoroso! Ahí está Iván como amoroso ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores Que disfrutan los programas completos Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba Y suscribirte No olvides activar las notificaciones Para no perderte ningún detalle ¡Gracias! ¡Gracias!